Hey amigos de su canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Rommel, el Tornameza y esta vez tenemos novedades en torno a Gustavo Cerati y el vinilo Amor Amarillo Amor Amarillo fue el primer disco como solista de Gustavo Cerati a diferencia de los sonidos clásicos de guitarra o de estéreo los fanáticos fueron sorprendidos por las innovaciones que el argentino colocó en este álbum escuchamos varios efectos de guitarras distorsionadas entre acústicas e instrumentos clásicos y efectos especiales simplemente se escucha como si fuera un álbum contemporáneo y sentó las bases de lo que vendría a ser el rock alternativo la historia de este disco color amarillo nació luego de cerrar su gede de su ad estéreo Dinamo cogió sus maletas con su esposa, se fue a Chile, pase su hijo y empezó a escribir mientras se encontraba en familia alejado de todo el bullicio ¿Por qué se llama Amor Amarillo? Según Cecilia Amenábar, el nombre del disco fue tomado por unas piedras amarillas que juntos recogieron en las playas de los roques en Venezuela para Cerati el color de esas piedras representaban la energía del sol lo que definía este amor Los cortes que se lanzaron están pulsar, cuyo video si podemos verlo en color amarillo o ese filtro amarillo pero no fue el único, recuerdo que en un extinto canal de cable exactamente no recuerdo el nombre en Perú, que ocupaba el canal 28 o 29 pasaron el clip cada cierto tiempo el de pulsar con diferentes filtros recuerdo haber visto uno de color rosado, el amarillo que es el original y otro el color azul cuya copia está extinta en estos momentos pero el sencillo más reconocido fue Te llevo para que me lleves el mismo donde podemos ver a Cerati junto a Amenábar cantar juntos una pareja sin igual Finalmente el tema Lisa donde vemos a Gustavo Cerati con una gorrita jugando con unas imágenes que lo que sería un parque natural Cecilia declaró que esta canción de Gustavo fue creada en el lago Pichuquén donde abundan las lisas que son un tipo de peces El disco fue producido por Gustavo Cerati y Zeta Bocio bajo el sello de Sony Music y consta de 10 canciones aunque en la primera edición y en la tercera edición se añade una última pista llamada Torteval Bien, ya tenemos en nuestras manos el disco de Gustavo Cerati color amarillo que también, bueno, en este caso el vinilo nos ha venido en color negro pero también existe una copia en color amarillo Vamos a sacarle la etiqueta a este vinilo pero antes le damos una revisada a la parte de atrás pues no tenemos mucho detalle más que la cara de Cerati y las canciones que vienen dentro del álbum en este caso Amor Amarillo, Lisa te llevo para que me lleves Pulsar, Cabeza de Medusa, Avenida del Corta, Bajan Rombos Ahora es Nunca, A Merced y Torteval Sinceramente qué bueno que hayan rescatado a Torteval para esta edición de vinilo y pues acá no se nota mucho pero está bajo el sello de Sony Music Le retiramos todo el plastificado y pues nos queda un vinilo con muy buena calidad en fotografía no se desfigura y acá se ve Sony Music producido por esta denominada marca y bueno hecho en Argentina el vinilo es wow el vinilo es este doble gateful lo que bueno vemos a Cerati sostener una tacita también tomando café y se nota el anillo de matrimonio bueno en el primer vinilo pues tenemos más amarillo amarillo con naranja en este caso y todas las letras de las canciones que componen el primer disco y en la parte trasera lo que llamamos pues es el rostro de Cerati con una polera negra y con impreso en este papel cuche delgadito pero que muy buena impresión porque no desfigura prácticamente nada en el segundo disco pues también tenemos el resto de canciones y las letras además de los agradecimientos y la producción completa y aquí si tenemos a Gustavo Cerati que no esquiva la mirada y bueno nos mira de frente con la misma polera negra y con el fondo suponemos de color amarillo los vinilos pues vienen con una pegatina en medio en color amarillo con una especie de burbujitas que ya explicamos que viene a ser el tema de la playa en referencia a la playa venezolana que te había mencionado antes pues el otro vinilo también viene del mismo color es decir negro y también la etiqueta de color amarillo en este caso solamente dice Cerati amor amarillo ABCD no hay mucho detalle y suponemos que en el disco de edición especial el amarillo también viene igual y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades en torno a los unboxings de vinilo asimismo sígueme en mis redes sociales como el tornamesa búscame en facebook de esa forma para que puedas escuchar realmente como suena este vinilo de Gustavo Cerati amor amarillo hasta la próxima